Música Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe, a Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante, ves la gloria del mundo, es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa, aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda, ama la cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia, confianza y fe viva, mantenga el alma, que quien crea y espera, todo lo alcanza, del infierno acusado, aunque se viere, burlará sus furores, quien a Dios tiene, vénganles desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta, id pues, bienes del mundo, id, dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta.